El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas para su sistema de comercio de derechos de emisión o ETS, la principal herramienta para reducir las emisiones de gases de la UE. Muchos coinciden en que el régimen anterior no ha cumplido su cometido, ha habido un exceso de oferta de permisos de emisión y su precio ha sido demasiado bajo. Cuando se lanzó el sistema en 2005, el precio por una tonelada de emisión de CO2 era de unos 25 euros. Hoy en día ronda los 5, lo que no permite que las inversiones verdes puedan despegar. La reforma que el Parlamento Europeo ha votado perseguía resolver estas deficiencias en la próxima fase, que abarca de 2021 a 2030, algo que según la ONG WWF no se ha logrado. En la próxima fase, el número total de licencias de emisión se reducirá en un 2,2% anual. Los permisos extra que van a una reserva se reducirán hasta los 1.000 millones de licencias. Estas cifras están en línea con la propuesta original de la comisión, pero son menos ambiciosas que las votadas por el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. El Comité quería reducir el número total de licencias en un 2,4%, así como disminuir la lista de industrias pesadas que reciben licencias gratuitas. Uno de los sectores que, según el Comité, debería empezar a pagar por los permisos es la industria del cemento. La razón es el bajo riesgo de que las empresas se vayan de Europa para contaminar en otros lugares. De hecho, en los últimos dos años, el sector cementero, como muchos otros, ha acumulado miles de millones de euros de beneficios, vendiendo licencias recibidas gratuitamente. Finalmente, el Parlamento Europeo ha acordado seguir otorgando permisos gratuitos a este sector durante una década más. El Partido Popular Europeo ha allanado el camino para la aprobación. Argumentan que el nuevo ETS será equilibrado y permitirá alcanzar los compromisos europeos del Acuerdo de París. Christopher Fjellner también argumenta que no importa realmente si el número de licencias se reduce en un 2,2% o en un 2,4%, ya que las emisiones de la UE son bajas en la escala global. Pero Sam van den Plas, de WWF, no está de acuerdo. Mi mamá siempre me dijo que si todo el mundo se limpia en frente de su propia puerta, la calle será muy limpia. Tenemos que asegurarse de que todo el mundo tomara su responsabilidad, incluyendo Europa. ¿Por qué? Porque Europa tiene una responsabilidad histórica para la polución de gas de grado. Europa es una región muy rosa. Y, finalmente, si miras a las emisiones en Europa por persona, en un anual, son mucho más alto que en el resto del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!